hola hola chicos hola hola hoy hoy no vamos a ir al gimnasio por eso estoy así vestida miren cómo estoy me puse una leggy entonces yo creo que esta yo se la he mostrado ustedes déjenme mostrársela bien entonces miren sí yo creo que esa yo se la he mostrado entonces miren cómo estoy hoy por primera vez voy a ir al gimnasio y también quiero hacer un vídeo yendo al gimnasio para que lo vean más o menos como es me llegó cosas rarísimas chicas cosas rarísimas que yo fui pidiendo en el carrito esto me llegó de internet de afuera entonces yo fui o sea consiguiendo cosas baratísimas de un dólar con 50 otra me costó dos dólares más o menos así entonces vamos a destapar a ver qué es miren miren vamos a destapar una una de las cosas que yo pedí miren esto no se lo pueden creer pero así pedí esto déjenme se lo voy a acercar un poquito para que puedan ver bien y de dónde es recuerden que todo lo que nosotros pedimos todo lo que nosotros pedimos aquí es hecho en la china entonces se lo voy a acercar para que vean esto según esto te limpia la cara completamente o sea te saca todo todas esas cosas raras que uno le sale entonces te lo arranca de raíz y supuestamente que no te vuelve a salir para nada de chica no se vamos a cruzar los deditos a ver si realmente cumple lo que dice entonces se lo voy a acercar un poquito para que lo vean mejor sí miren miren aquí está miren no sé si pueden ver aquí aquí supuestamente le están arrancando los punticos aquí paso final o sea paso comienzo sacando los punticos mira ahí está ahí está la cosita negra después ahí no hay nada o sea aquí como que sale o sea como que hay un poquito así como que hay un poquito o sea como un puntico negro paso 3 ya ya no hay nada miren hecho en la china ahí está no sé si lo pueden ver pero ahí está entonces que prometa a mire de que promete sacar todo no o sea eso es lo que dicen ellos que sí pero de que sea cierto no no sé chica mire 4 ahí dice que trae 4 paquetico vamos a destapar vamos a destapar vamos a destapar a ver qué tal vamos a ver uy miren qué lindo ok viene así vamos a ver ok miren ok había que sacar esto wow me encanta miren viene así viene así taran taran viene así entonces no sé si ah miren están al revés ok paso primero que viene siendo este paso tercero paso tercero es este paso segundo y paso tercero entonces miren vamos a ver ok dice dejar de 5 miren hay que dejarlo de 5 a 10 minutos entonces me imagino que es una bandita luego dejar ok o sea eso quiere decir que cada uno hay que dejarlo de 10 a 5 a 5 minutos si no me equivoco porque miren dicen cada uno cada uno cada uno o sea no sé esto lo vamos a verificar vamos a probar a ver si es verdad que nos arrancan todos esos punticos yo creo que yo tengo uno por aquí pero no sé no sé si me lo voy a arrancar o no miren también conseguí esto esto es una una cuerdita que la quiero usar porque así puedo puedo saltar puedo saltar a ver si funciona a ver si bueno de que funciona así a ver si me rebaja las piernas ok listo ay me encanta ese color ay entonces chica eh ese o sea probando las cositas creo que yo le voy a hacer un video aparte creo que sí porque creo que dice que ah bueno esto lo puedo usar chicas y chicos si lo puedo usar niñas y niños ok entonces creo que le voy a hacer un video aparte como un pequeño video como yo le hago los pequeños videos entonces le voy a hacer ese video probándolo a ver si funciona pero aparte ya que hay que dejarlo su tiempo entonces vamos a probar aquí vamos a saltar uno dos tres pero sí chica me encanta y lo mejor de todo que es bien cortica eso es lo que yo necesitaba porque yo tengo una que ya todo se está desbaratando y todo pero es bien larga miren bien bien largota esta es bien cortica o sea estas son cuerdas como de niña creo yo no sé si no me equivoco ok vamos a ver que más miren ay me encanta miren conseguí cosas de un dólar que cosas se puede conseguir de un dólar miren pincho y y liga para el pelo se lo voy a acercar un poquito para que lo vean miren estos son pinchitos no sé si lo ven pero sí son pinchitos como es a ver voy a sacar uno a ver necesitaba hacerme pincho porque ya que voy a ir a hacer ejercicio entonces a mí se me partió un poco el pelo en la parte de atrás ya que usé una una cirugía capilar que que me partió muchísimo el pelo entonces tengo que usar pincho porque a veces como que se me se me sale un un pedazo de pelo y se ve sumamente raro chicas miren se ve sumamente raro yo lo que lo escondo un poquito pero miren se me partió muchísimo entonces con esto puedo ay como es la cosa hay que destaparlo aquí también vamos a destapar ustedes quieren que yo le haga un vídeo y yendo para el gimnasio pero como quiera nunca hay casi nadie en ese gimnasio ay que fue ay no sé si se partió esto ay miren que lindo miren me trae osea me trae dos me trae dos paquetitos ay lo mejor de todo es que no no te arruña el pelo wow me encantó se partió vamos a ver como lo arreglo ok como quiera quedó así entonces como se me partió voy a tener que poner una cinta una cintica pero sí vamos a ver como quiera quedó así a ver como se ve ah miren miren lo osea miren lo super lindo que este ganchito me voy a dejar ese pero lo voy a enseñar porque me gustó porque en el anuncio salía que osea no sé si te han usado pincho pincho que son así para el pelo pero trae esta cosa aplastadita y entonces eso hace como que te arruñe mucho el pelo y como yo he usado mucho pincho pero nunca había conseguido un pincho así con esa forma que no te arruña el pelo se lo voy a enseñar más de cerca para que lo vean mejor y ahí me dicen más o menos si si han encontrado en sus países han encontrado pincho así miren no sé si lo pueden ver bien ok ahora sí miren eso es lo que yo le digo que el pincho tiene la cosita levantada hacia arriba entonces eso hace que no te arruñe el pelo buenísimo entonces yo vi eso en el anuncio y dije yo tengo que comprar ese tipo de pincho porque siempre me saca los pelos y me lo osea me duele demasiado me lo arranca entonces eso quiere decir que me está dañando el pelo entonces decidí comprar este tipo de pincho buenísimo chicas no sé si aparecen en su país pero aquí no aparecían así como así de fácil no tuve que pedirlo entonces miren entonces que más ah la coleta entonces creo que me voy a hacer una trenza vamos a destapar ok vamos a destapar con la tijera mejor ok cuál es de las dos ahí voy a colocar la color color chocolate miren me voy a hacer una trenza porque ya me tengo que ir al gimnasio ok chicas yo le dejé ahí abajita que me iba a pintar el pelo entonces sí me lo voy a pintar pero antes de todo antes de todo antes de todo antes de todo quiero como hidratarme el pelo me lo quiero hidratar ay no sé chicas si hacemos una trenza antes de todo antes de todo quiero hidratarme el pelo para para que no me quede muy muy chica o sea así como chicludo todo horrible porque si no me lo hidrato va a pasar eso entonces pedí algunas cosas pedí algunas cosas miren me hice una trenza no sé si irme con trenza ustedes creen que con trenza o o sin trenza así con el pelo suelto miren con el pelo suelto o con trenza déjenme hacérmela de nuevo pero sí chicas de que me voy a pintar el pelo así eso sí es cierto pero estoy esperando como que que me llegue unos productos y también estoy esperando hidratarme bien el pelo para que no se me falta no se me vea todo horrible todo chicludo entonces eso es lo que yo estoy haciendo esperando un tiempecito pero del que me lo quiero pintar sí un 100% miren con trenza o sin trenza ok chica voy a buscar los tenis para ir al gimnasio yo le voy a hacer un videito también no sé déjenme aquí abajito en el comentario si ustedes quieren que yo le haga un video y yendo así para el gimnasio entonces tomándole así un video yo usando las máquinas si ustedes quieren que yo le haga un video este tipo de video y también luego ese otro video que por ahí se viene así que estén pendiente chica así que nos vemos chicos y chica bye déjenme aquí abajito en los comentarios si le gusta más con trenza o le gusta sin trencita ay no sé chica yo creo que sin trenza y cuando tenga mucha calor me me coloco la trenza y como también tengo el pelo un poco húmedo entonces ah miren chica un consejo más que todas las chicas un consejo que le voy a dar entonces para que lo tengan bien pendiente miren hay dos colitas o sea dos gomitas no sé cómo le dicen en su país pero sí dos gomitas entonces miren lo que agarramos partimos el pelo en dos esto es lo que yo hago cuando me voy a acostar a dormir cuando un ejemplo me lo lavé ayer el pelo que yo le hice un video no sé si lo vieron pero si le hice un videito me hago dos trenzas chicas dos trencitas miren dos trenzas así así me hice dos trenzas entonces me hago dos trenzas y me duermo con esas dos trenzas eso para que bueno eso yo lo hago yo no sé si mucha chica no le gusta pero yo si lo hago porque yo si a mí me gusta esto está como que el pelo no me queda así tan como el pelo mío pasó por un proceso de cirugía capilar pero la cirugía capilar me quemó el pelo entonces yo hago eso para que el pelo no me quede así como que todo así todo así todo estirado sin forma entonces le hago esto entonces queda muy muy lindo o sea muy lindo el pelo porque después que me lo suelto me queda así como onda no sé si se lo puedan ver pero si este tipo de onda no son que yo uso máquina ni plancha ni nada de eso son con dos colitas con dos colitas me quedan este tipo de este tipo de ondas súper lindo me gustó como me quedo y sin necesidad de meterle tanto calor a tu pelo ni nada de eso entonces te hace las onditas todas las noches una clineja entonces te queda el pelo así como tipo onda entonces nos vemos bye chica cuídense no sé no no Gracias.